En el presente aprendí que no hay futuro que valga sin la luz en mí. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta en Encontrarte, que es este espacio en donde compartimos herramientas e historias de personas súper inspiradoras. Hoy está con nosotros la Laura y Gilabert. Hola, Lau, ¿cómo estás? Hola, Lau. Somos las dos ahí. Las Laus. Entre algunas coincidencias que tenemos, ¿no? Entre algunas. ¿Cómo andás, preciosa? Bien, muy bien. Muchas gracias. Qué lindo tenerte acá. Gracias, gracias. Bueno, Lau, un poco la invitación era para que hablemos de una herramienta que vos pones al servicio, que es el tarot. Pero antes de que te demos ahí, me encantaría que compartas tu historia, porque me parece una historia súper inspiradora. Bien, bueno. Bueno, yo comienzo con estas herramientas, con estos lenguajes hace muchos años, cuando tenía 20 en realidad, pero de una manera así como oculta, tabú. Sí, una amiga me enseñó, y yo era como fascinación, y agarraba las cartas y me encerraba. Trabajaba en un local acá en el centro y me ponía en un rinconcito sola, así estaba horas, horas, horas. Eras la amiga que todas queríamos tener en esa época. Sí, pero nadie lo sabía, nadie. Nadie lo sabía, ni tus amigas. Nadie, nadie. Era muy tabú. Era muy tabú y de mucha vergüenza decir, no, cómo me va a estar pasando esto y que me guste esto. Bueno, y pasaron los años, y después estudié, y me recibí de diseñadora, y empecé a dar clases en la facultad. Estuve, de hecho, todavía doy clases en una materia, pero mi vida pasó a hacer, no sé, maestrías, y casi el 100%, además de los hijos, la casa, el compañero, era la facultad, el diseño, bueno, pasé por, tuve varias socias, y bueno, pasó una temporada larga de mi vida dedicada a eso, pero nunca arrancaba, nunca, siempre me, siempre estaba. ¿No despegaba? No, no despegaba, sentía como incomodidad, no disfrutaba lo que hacía. Sí la parte de la docencia, pero el resto no. Y hice un retiro interior obligada, sí, porque me fui a vivir a Buenos Aires. ¿Un retiro? Un retiro en pleno Buenos Aires, estuve, me quedé, toda una circunstancia espacial, geográfica, y esas cuestiones de sincronía, que después entiendo que son perfectas, que me quedé sola, ahí en Buenos Aires, con mi familia, pero yo estaba muchas horas sola, en un departamento que no había accesibilidad a internet, porque vivía cerca de una embajada, y es como que muchas horas sola y de estar conmigo y de haber dejado, digamos, todas las actividades que uno se va llenando y llenando, y no nos tapás y no generás esos espacios para escucharte. Y llegó, no sé, una señora, también de manera sincrónica, le arman los registros akáshicos, y ahí se empezó a destapar todo y llegaron las constelaciones de la mano de un maestro, de una amiga, de una muy querida amiga Silvana, y de un maestro que durante cinco años concurrí a los talleres de Matías Rapalini, todos los meses iba, de vez en cuando, hace bastante que no voy, pero de vez en cuando voy, y ahí hice una constelación y ahí se abrió, al año me volví a Mendoza, y ahí empezó un camino de conectar con el tarot, hice un curso ya para estudiarlo, y lo empecé a estudiar y ahí no paré, digamos, empezó a bajar la información, a tener conexión con la lectura de signos y símbolos, de hecho yo en la facultad, durante varios años, también de la mano de un maestro muy querido, el Andrés Azarchuk, di semiología, aprendí mucho de él, que, bueno, es el estudio de los signos y de los símbolos. Que son, el tarot es eso, ¿no? Es eso, puro símbolo. Puro símbolo, puro símbolo y signos. Y, bueno, después se me empezaron a juntar los puntos, todo lo que había estudiado en la facultad y empecé a acompañar gente, a hacer en este camino que yo digo que es como de diseño del interior. ¡Qué hermoso! De diseño interior a diseño del interior. Sí, sí, así. ¡Qué hermoso! Así fue, así fue que empecé en estos caminos. Bueno, después estudiando un montón de cosas, biodecodificación, el tarot me lleva mucho para atrás y de repente apareció la herramienta de la bio. Estudié bastante, estudié bastante también, que ahora hago un curso de este fin de semana con Nilda Avellaneda, que también, bueno, en la parte de bio laboral, en relación al dinero, al trabajo. Bueno, seguí estudiando y también... Acá estamos. Y en esto del diseño del interior, ¿cómo puedo acompañar el tarot? Porque yo, hace muchos años, en momentos así como de mucha desesperación, buscaba respuestas en el tarot. En realidad buscaba respuestas en la persona que me leía el tarot, pero a través de tu mirada, a través de conocer tu mirada, pude comprender que tiene otra aplicación, digamos, y que no necesariamente es predictivo, o que tiene muchos más beneficios cuando los usás desde esta otra mirada que cuando solo te quedás en lo predictivo. Sí, sí, sí. La mirada... Bueno, hay miradas oraculares o futurológicas. ¿Qué serían oraculares? Que se lo utiliza como una herramienta de ver qué me va a pasar o como de un consejo. A una pregunta y a ver qué me contesta. Y a ver qué me contesta. Sí. Hay personas que lo leen de manera como futuro, qué me va a pasar. No es la mirada que yo le doy, porque entiendo que somos co-creadores de nuestro futuro. Si yo te digo qué te va a pasar, te estoy condicionando. Estoy metiendo una imagen que después te va a pasar y vas a decir, che, qué buena la Laura, claro, mira qué bruja, qué buenísima, claro. Y en realidad yo te voy a dar una imagen que tu cerebro va a incorporar y... Y es lo que vas a crear después. Y es lo que vas a crear, porque no lo vas a dudar. Sí, creamos justamente con la imagen y la certeza. Yo lo trabajo... A mí siempre el tarot de las imágenes me lleva más para atrás, por eso estudié, no sé por qué, cuando lo leo empiezo como a leer lo que te pasó. Ajá, cuando decís que te lleva para atrás, ¿a qué te referís atrás en mi contemporaneidad? Sí, de tu vida, o de tu vida, o de tus ancestros. Depende de las cartas que aparezcan, me van a estar mostrando si es un abuelo, si es una abuela, ¿sí? De hecho, por eso empecé a estudiar biodecodificación, porque el tarot me lleva para atrás y después la lectura la empiezo a hacer para atrás para llegar a tu vida actual y trabajarlo y leerlo de una manera de entendimiento, de una manera terapéutica, como siempre digo, para mirarlo desde arriba. Es como qué pasa en tu vida, como si estuvieras sobrevolando con un dron, poder tener una mirada amplia. Que más que para responder, es para que te puedas hacer preguntas para encontrar esa respuesta que estás buscando. Tal cual. Es para qué me pasa lo que me pasa. Es, ay, tengo tal problema con la pareja o con mi hijo en alguna relación o tal situación en el trabajo. Es, bueno, ¿para qué está? Va a salir esa imagen si yo intenciono en una lectura tu trabajo y me va a mostrar a través de los arquetipos. El tarot es una serie de símbolos y signos y una lectura de tarot es cómo se relacionan estos signos y símbolos entre sí. Entonces, a través de esa lectura también, aclaro que lo que hago es, y lo que enseño es a leer los signos y los símbolos, y no es algo como de adivinación, o habrá gente que tenga, no sé, poderes o de adivinación, pero esto es, se leen los signos y los signos y cómo se relacionan entre sí. Y la mirada mía, como es terapéutica, es justamente una mirada de entendimiento. Es para la comprensión de la situación y que vos puedas cambiar el punto de vista. Claro, que es tan clave, ¿no? El punto de vista para toda nuestra vida. Exactamente. En qué lugar estamos viendo lo que está pasando. Claro, entonces sí, con el tarot es una herramienta re bonita para poder mirarlo en un contexto amplio y decir, ah, mira, claro, yo creía tal cosa, pero mira, la otra persona lo está mirando del otro lado, o desde dónde yo puedo modificar algo, cambiar algo a través de la imagen que me trae el tarot, porque es una lectura del inconsciente, ¿sí? Los arquetipos, el tarot, los arcanos mayores del tarot, que son 22, representan partecitas de cada una de características que tenemos todos en la personalidad, ¿sí? Así como en una carta astral. Las doce casas, los doce signos. Exactamente, tenés un poquito de cada una de estas casas o de la energía de los planetas. Yo no soy astróloga, pero por ahí a lo mejor... Claro, sí, todos tenemos un poco de ese mandala, ¿no? Ese mandala está en nosotros, en mayor o en menor medida, pero tenemos de todo siempre. Exactamente, de todas esas energías. En el tarot pasa lo mismo. De hecho, el tarot está conformado por también las energías, los cuatro elementos, la energía de los cuatro elementos. ¿Qué son? Los cuatro palos, que serían el fuego, los bastos, que serían el aire, las espadas, que serían el agua, las copas y la tierra, los oros, ¿sí? Entonces, está conformado por esa energía y por los 22 arcanos mayores, que cada arcano tiene una cantidad de simbología que está en nosotras, en cada uno de nosotros, esas 22 características de esos arquetipos, ¿sí? ¿Y el resto del mazo? Y el resto del mazo se llaman arcanos menores y está compuesta por estas cuatro energías, los cuatro elementos. Los elementos. O sea que la lectura general, que por ahí se puede hacer, incluye arcanos menores y mayores. ¿Y la interpretación puede ser o esa mirada de dron que tenemos va a incluir el elemento de las cartas que aparezcan, más los arcanos? ¿Eso a vos te da una información que vos la pones como al consultante que está del otro lado para ver en qué está resonando su vida? ¿Una cosa así? Claro, las lecturas se pueden hacer solo de arcanos mayores, que son estos 22, que acá está condensada toda la información. Las cartas que vos vayas a sacar en una lectura, de las 22 vas a sacar 4, 5, 6, depende de qué tipo de lectura sea, o una sola. Y ahí va a estar la energía de lo que está en este momento en tu inconsciente, en tu interior. Puede ser consciente o inconsciente. El resto, se pueden hacer lecturas con todos los arcanos, arcanos mayores y arcanos menores. En total son 78 arcanos. 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Generalmente, si bien se puede hacer lecturas con los arcanos menores, pero complementan a los arcanos mayores. La data está ahí. Los arcanos menores nos van a dar mayores características, a lo mejor en más detalle, de personas, de situaciones, de diferentes energías. Genial. Y a mí, algo que me sorprendió, me encantó, me desafió un montón, fue comprender los arcanos mayores. O sea, que esto que vos decís, que esos dos, esas 22 características están en nosotros y cómo el tarot lo va contando, como con muchísima simpleza, coherencia y claridad, el recorrido de la vida, ¿no? La invitación que tenemos todos cuando decidimos venir acá a esta experiencia a ver qué nos va a pasar. Yo digo que si estas cosas las enseñaran desde que somos chiquitos, sería todo cuanto más fácil. Cuánto más fácil. Cuánto más fácil. Sí, sí, sí. La verdad que sí, porque entender, ahí con el tarot se pueden hacer muchas cosas. El tarot es infinito, es realmente infinito. Y ancestral, ¿no? O sea, viene... Sí, 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 hay toda una historia, digamos, así como brevemente, las primeras, no se sabe a ciencia cierta de dónde viene, pero las primeras, digamos, pruebas concretas son de la Edad Media, en realidad, pero ya desde los egipcios. Sí, viene mucho antes. Sí, desde mucho antes. Y, como te decía, bueno, hay muchas formas de estudiarlo y es infinito. Una, como para el autoconocimiento, que es de la manera que yo lo trabajo y de que lo enseño, trae la historia del camino del héroe, ¿sí? El héroe somos nosotros. El camino del héroe es el camino de la vida nuestra. Y esto que vos decís, ojalá pudiéramos tener estas herramientas. Esa data, es fundamental. Es fundamental. Es un camino de autodescubrimiento, que es el camino de la vida. Venimos a saber quiénes somos, ¿sí? Qué hermoso. A saber quiénes son... Estos héroes que cuando nacemos, ¿sí? Empezamos... ¿Te lo cuento? Sí, te iba a decir, contalo, contalo, contalo. Lo voy a ir mostrando. Esta es la carta del cero, que es el loco. El loco representa al héroe, ¿sí? Este somos nosotros cuando... ¿Cuándo nacen? No, antes de nacer. Ah, no, ok. Nuestra alma que viene y decide venir a hacer una experiencia humana. Ajá. Para el loco está libre, liberado. Y con el corazón abierto, digo, ¿no? Total. Mirando al cielo, liviano. Exactamente. Pero necesitamos un padre celestial, ¿sí? Que es el mago, ¿sí? El que hace la magia, ¿sí? Es el yo soy, es el I am, ¿sí? Después necesitamos una madre celestial, que es la suma sacerdotisa, ¿sí? En el transgeneracional representa a la abuela materna, pero no lo voy a mezclar ahora con el camino del héroe. La madre celestial es la intención, es la mujer lunar, digamos, es la intención para encarnar. Yo encarno. Lo femenino. Es lo femenino. La energía femenina. Sí, para la encarnación, exactamente. Tan necesaria la masculina y la femenina en equilibrio, ¿no? En equilibrio. En los celestiales, el mago y la suma sacerdotisa, que es la carta número dos. El arcano mayor número dos. Después, encarnar, tengo que encarnar y crecer en el vientre de alguien, que es la carta tres, que es la emperatriz. La madre. La madre. Es la madre, representa a la madre tierra, pero es la madre, es yo tengo que nacer, entonces nazco de este cuerpo, ¿sí? De la madre. Representa también en una lectura la mamá. Mi mamá. Claro. O yo como mamá. O lo que materno, ¿sí? Por eso es la carta de la creatividad también. Lo que materno, hay esto que decís, ¿no? Por ahí somos madres y padres de proyectos. Exactamente. No solamente de personas. Exactamente. Cualquier proyecto es todo lo que concibo, gesto y doy a luz, es un hijo real, simbólico o imaginario. Bien. La carta número cuatro es el padre. Es, entonces, ya me encarné, ya crecí, ahora me tengo que incorporar a la vida. Entonces, me incorporo con la fuerza y la energía del emperador, que es la carta número cuatro, ¿sí? La estructura, ¿sí? Ahí viene, entre la mamá, la emperatriz y el emperador, viene lo que es la educación de la casa. Es cuando más o menos tenemos cuatro, tres, cuatro, hasta los cinco añitos antes de empezar la escuela. Y después viene la carta número cinco, que es el sumo sacerdote o el hierofante. El sumo sacerdote representa la educación, la escuela. Entonces, nací, crecí, me educaron en la casa y ahora voy a la escuela. Y viene la formación. En vez de la apertura es me formo, ¿sí? Ajá, y desde lo simbólico se refiere, a ver, hablando de simbología, ¿no? ¿Se refiere literalmente a la educación o puede ser un camino que para mí va a ser un aprendizaje o una situación en mi vida que, aunque no me guste, es un gran aprendizaje? Sí, sí, sí. Lo estoy mencionando como bien abreviado, pero sí, es el aprendizaje. Es el aprendizaje, puede representar más allá de una institución, sí, es un guía, el guía moral, puede estar indicando también esta carta, sí, o lo que tengo que aprender, sí, es el aprendizaje, sí. En el camino del héroe sería, bueno, en qué lugares me eduqué, sí, porque después de que yo pasé por la educación formal, supónganse, fui a la primaria, fui a la secundaria, después de la secundaria, sí, tengo que ir a la facultad, pero es la primera vez que yo ya voy a decidir por mí misma. Claro, ajá, que estoy creciendo, digamos, que me hago grande. Que estoy creciendo, claro, que me hago grande, entonces ahí voy evolucionando en este camino del héroe. Entonces se me presentan por primera vez dos personajes, que son los enamorados. Es, hay dos caminos. Claro. Ahora yo elijo, ¿qué hago? ¿Trabajo o estudio? ¿O qué estudio? ¿Me voy a vivir sola o me quedo acá? Claro. Es por primera vez doy ese paso de adultez en la decisión. O la decisión es, che, me quedo acá como un niño, sí, también puede ser, pero... Claro. ¿Y tiene que ver con los amores románticos esa carta? También tiene que ver, sí, en una lectura, sí, sí. Todas tienen, los arcanos, como yo te decía, son infinitos. Claro, interpretar. Velos y velos y velos de información que vos vas corriendo y ni hablar si tenés otros para... O sea, que lo que vos me contás a mí en una lectura puede tener las mismas cartas con otra persona, pero otra interpretación. Siempre tiene características determinadas el arquetipo, ¿sí? Nada más que, si yo lo explico desde el camino del héroe, sí, es, bueno, puedo hacer una lectura del camino del héroe para ver en qué lugar yo estoy en determinada situación. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Después entonces que elegí, ahí viene, bueno, el carro, la carta número 7, ¿sí? Es, ahora yo tomo las riendas de mi vida, tengo que salir, ¿sí? Ok. Estoy hablando de un camino evolutivo. Sí, sí, bueno, que sí, que es literal, como vos lo venís contando, no sé si literal, pero vos lo vas diciendo y yo me voy acordando de los distintos momentos de mi vida, ¿no? Tal cual. O sea... Claro, ¿en qué momento estabas ahí cuando me fui, me hice pareja y me casé, o me fui de viaje, o bueno... Porque ya pude empezar a decidir una vez que, ¿no? Los 18, que uno dice, bueno, ahora soy... Claro. Me recibí y ahora voy a trabajar a tal lugar, por ejemplo, o me tomo un año sabático, tomo las riendas de mi vida. Es una carta que también habla de adolescencia, a veces, bueno, hay que... de adolescencia y de emprender viajes. Ok. Carta número 8, ¿qué es la fuerza? O sea, este tarot... No, esa la amo. Es hermosa. Esa la amo. Este tarot, aclaro, es el tarot Rider White, ¿sí? Hay muchos tarot. Hay muchos, el de Marsella. El de Marsella, el egipcio, el medieval, el de Visconti, el de la madre tierra. El tarot es, en el de Marsella, la carta número 8 es la justicia. Ok. Y acá son las dos únicas cartas que se invierten, ¿sí? Porque si hay gente que tiene el de Marsella... ¿El dibujo es el mismo? No, son más o menos parecidos. Las dos únicas cartas que pueden... Porque hay otra que es la justicia en este también. Claro, en realidad siempre están los 22 arcanos en cualquier tarot, son todos el mismo significado, digamos. Ok. Lo que va a cambiar va a ser la interpretación del artista que lo dibuje. Ok, perfecto. Pero en algunos tarot, estas están invertidas. La carta número 8 es la fuerza y la 11 es la justicia. O al revés. Claro, aclaro porque este es el Rider White, que la carta número 8 es la fuerza. La fuerza habla de que cuando yo ya salí, tomé las riendas de mi vida y me voy a encontrar con aspectos míos muy viscerales, ¿sí? Que tengo que dominar. Muy animales. Muy animales, ¿sí? La biología pura de miedos o pasiones. Entonces, bueno, también tengo a mi ser superior, mi inteligencia, mi sabiduría espiritual que hace que pueda tener la fuerza para dominarlo. O no, depende en qué... Bien. Después de que sé que tengo esa fuerza para dominar, viene la carta número 9, que es el ermitaño. Bueno, es, bueno, a ver, me quedo quieta, miro para adentro, ¿en qué ando? ¿sí? Es detenete, mirá a ver qué es lo que estás haciendo. Poné luz. Poné luz en tu interior. En la oscuridad, digamos. Exactamente. Ahí donde tenés una duda, quedate quieta. Después de que salió la carta de esta visceralidad, este león, ¿sí? Incontrolable dentro mío. La bicha, diría Dani. Dani, ¿sí? Ahí tengo, ey, me meto para adentro, me vuelvo a escuchar, ¿sí? Me vuelvo al observador para ver qué está pasando. Claro, qué está pasando. Esta primera parte del camino del héroe habla de lo bien terrenal, ¿sí? Porque después la carta número 10, que es la rueda de la fortuna, es la llamada, ¿sí? Ey, ¿qué hago? ¿Sigo en esta, sí? O doy un salto cuántico para un camino de iniciación. Yo le digo el patadón cósmico, ¿viste? Que por ahí son esas cosas que la estás dudando si hacer, si no hacer. Estás en una zona muy incómoda y por otro lado muy segura y viene algo que te dice, te patea el tablero, ¿no? Exactamente, exactamente. Es, ¿sigo? ¿Sigo con estos demonios? ¿Sigo con esto que no me gusta o hago algo diferente? ¿Sí? Ahí, asociándole ahí un poco la historia que te conté al principio, mi historia, es decir, che, ey, aprovecho este retiro espiritual para conectarme con mi deseo o sigo en la misma. Sigo en el piloto automático ahí, cómoda. Quejándome también o esperando que el exterior resuelva. Y ahí viene la justicia, la carta número 11, que es, bueno, es el peso de que lo he hecho, que es lo que recibo, pero es causa y efecto sería. Entonces, a cada uno le va a tocar lo que ha hecho, digamos. Claro. Si es el causa y efecto. Literal, o sea, como una compensación todo el tiempo. Todo el tiempo. Y somos responsables de nuestros resultados también. Exactamente. Entonces, che, si me quejo es porque, ¿qué es lo que hice o qué es lo que no hice? Es donde no estoy tomando responsabilidad ahí. Exactamente. Es el hacerse responsable de lo que me toca es porque me tiene que tocar porque es lo que hice o no hice antes. Porque no lo estaba haciendo. Y ahí viene la carta número 12, que es el colgado, bella carta, que tiene un par de interpretaciones, pero en este caso es, bueno, para detenido porque está colgado, miro las cosas desde otro lugar, ¿sí? Es cambio el punto de vista, ¿sí? ¿Para qué? Para después que venga la transformación. Uy, a esa carta le tienen tanto miedo. Tanto miedo, claro. Pero yo la amo. Sí, la carta de la muerte, que es la carta número 13. Muchos la mencionan directamente, la 13. Ah, no la dicen. No la dicen. Es la carta del cambio rotundo. Es, cambié el punto de vista con el colgado y ahora tengo que cambiar algo en mi vida. Algo se termina para dar inicio a algo nuevo. Exactamente. Pero tengo que terminarlo porque si no lo termino, ¿sí? Van a pasar cosas. Pero cuando yo decido cambiar algo, que eso es la sanación, hacer algo diferente. Exactamente. Viene el alivio. La templanza. La templanza. La carta número 14. Ahí viene el ángel. Ya estoy en este camino de iniciación, de iniciarme hacia algo superior. Qué interesante, Lauri, porque mirá, cuántas veces la vida nos pone en estas situaciones que sentimos que se derrumba todo, ¿no? O que se rompió todo y se siente como un gran salto al vacío, como con mucho miedo. Pero después con estas herramientas, ¿no? El ermitaño. Quédate quieto. O sea, observá. ¿Tenés certeza en vos? Como si nosotros nos atrevemos a dar ese salto cuántico desde un lugar de certeza en nosotros y en un plan mador, llega la templanza. Exactamente. Llega el alivio, ¿sí? Pero aparecen los miedos, ¿sí? Tal cual esto que vos decís es, muchas veces no nos animamos para no enfrentarnos con el diablo. Es la parte, nuestras sombras, ¿sí? Sombra como lo que no vemos, digamos. Lo que no vemos o lo que no queremos ver. Por ejemplo, los miedos, las inseguridades, los apegos. Los celos. Los celos, las obsesiones. Las comparaciones. Exactamente, las ataduras, ¿sí? Entonces, lo tengo que mirar de frente a las profundidades para poder transformarlo. ¿Qué pasa con esta carta? Que si yo no pongo por delante estas sombras y las miro de frente para hacerme cargo, viene la torre, que es la liberación, ¿sí? Claro, pero lo que pasa es que si no me doy cuenta que está pasando lo que está pasando, la voy a pasar mal cuando llegue la torre, ¿no? Exactamente. Tal cual lo has dicho. En realidad es, o lo hice consciente antes y me vino el alivio, o me hice la sonza, ¿sí? Y ahí vino los miedos y vino algo externo. La torre es algo externo que viene a romper el ego. Esta torre es una construcción, ¿sí? Es la construcción mental. Y viene y nos sacuden, ¿sí? Algo externo que viene, che. Y va a ser doloroso, ¿no? Porque cuando el ego se rompe... Exactamente, sí. Duele. Exactamente, pero es la manera de moverlo. De liberarse. Es la carta de la liberación. Para que después venga la carta 17, que es la estrella. Ey, está en la noche, pero hay luz. Claro, sí, pareciera el sol, pero es una estrella. Es una estrella, ¿sí? Es no pierdas las esperanzas, ¿sí? Tenés fe, todavía no se ve. Ay, me pone la piel leotina. Sí, tenés fe, ¿sí? Es la luz en la oscuridad, es la certeza absoluta de que esto también pasará. Claro, pero es la certeza absoluta que va a ser lo que vos deseas que sea. Si no, me quedo en el diablo. En los miedos. En los miedos, en las ataduras, en los apegos. En cambio, esta carta indica, hay luz, pero la fe no se ve. Claro. Tengo que confiar. Esta es la carta de la fe. Pero ya sé, ya sé, en este estadio, si vengo haciendo el caminito de este trabajo como el que vos venís haciendo hace muchos años, el que venimos haciendo en algunos lugares juntas, de decir, de entendimiento, de que tengo que romper y desaderirme y desapegarme y tener fe. Sí, tal cual. Para que aparezca la luna, que es la carta número 18, la luna en este tarot habla de que tengo fe, pero a la vez tengo un poco de dudas. Es la luna en una noche, es voy camino y no tengo certeza, son dudas, pueden aparecer algún miedo, pero también es conectar con lo femenino. Claro. Que es tan poderoso, ¿no? Cuando conectamos con la energía femenina que es la de la creación, es tan tremendo. Es tremendo. Es tremendamente poderoso. Poderoso. Es hermosamente poderoso. Y ahí es en donde materializamos las cosas, ¿no? Pensamos que es en el hacer, hacer, hacer. Hay que hacer ese espacio. Exactamente. Y esto conecta con lo que venimos hablando hace un ratito desde la matriz, ¿sí? Desde conectar con la creatividad. Y esta luna habla de, hey, tenés fe para crear, ¿sí? Desde tus emociones, aunque te dé miedo, aunque no tengas la certeza, aunque tengas dudas, ¿sí? ¿Para qué? Salga el sol, ¿sí? Entonces viene el renacer. Viene esa inspiración, ese impulso vital. Por eso ese niño, ese sol radiante. Ay, sí, me lo amo. Es un niñito a caballo. Sí, el caballo siempre, los caballos indican avance en el tarot. Y acá tenemos, está tan confiado con los brazos abiertos, ¿sí? Es renacer. Salió la luz después de todo el proceso. ¿Para qué? Aparezca el juicio, que es la carta de yo me hago cargo, ¿sí? Es, bueno, pero es un llamado de... Al despertar, ¿no? Al despertar de la conciencia superior. Por eso es el viaje de la iniciación para llegar, ¿sí? A esta conexión con lo espiritual, ese. Y también de un poco un propósito que todos tenemos que es colaborar con que todos vivamos vidas más conscientes, ¿no? O sea, no quedarme con que, bueno, todo estoy bien acá, hice todo mi camino, que nunca se termina, la estoy pasando bomba. Y hasta acá está. Y en realidad es un pasito más, ¿no? Ahora te toca a vos contagiarlo. Colaborar. Es el llamado del altruismo. Es por mí para el otro, en realidad. ¿Qué vas a poner al servicio? ¿Qué es lo que vos sumás? ¿Dónde colaborás? ¿Qué es lo que aportás? ¿Cuál es tu aporte a la humanidad? Aunque sea una sola persona, pero ¿qué es lo que vos vas a aportar? Es el despertar de la conciencia. Hermoso. Como la película de esta cadena de favores, ¿no? Siempre. Tal cual. Exactamente. No, no, lo hago por mí para el otro, en realidad. Exactamente. Lo trabajo en mí, pero para dártelo a vos. Para que finalmente venga el éxito, el mundo, el ciclo se cierra, ¿sí? Es, se llegó, ¿sí? Ahora estoy. Ya no es la rueda de la fortuna, ¿sí? Es, estoy alrededor, también cada uno de estos símbolos tiene relación con los signos, los elementos y también está muy relacionado con la astrología. Bueno, el tarot de astrología está, están fusionadas las simbologías. El mundo es, se cerró, se cerró con éxito, ¿sí? Hay que dar una vuelta más, ¿sí? Sí. Oh, qué hermoso. Que también habla de una continuidad, ¿no? De ciclos que inician, finalizan e inician otros. Sí, la vida, la muerte, para que comience la vida del espíritu, para que volvamos, si tenemos que volver a reencarnar, bueno, ese es el ciclo del camino del héroe. Qué hermoso. La vida misma, ¿no? Es la vida misma. Lauri, y si, no sé, a mí me parece tan atrapante, como herramienta de autoconocimiento, cada carta, la reflexión a la que me deba, ¿no? ¿Cualquiera puede estudiar tarot? Sí, cualquiera que le guste la simbología, que le guste conectarse con su interior como herramienta de autoconocimiento, y bueno, si además tiene el servicio y la vocación de acompañar para hacer lecturas, claro que sí, cualquiera puede estudiarlo. ¿Y cómo se puede estudiar con vos? Ah, qué justo. No, 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 sincrónicamente, sí, la verdad. Es que, bueno, yo ahora siempre hago un curso de arcanos mayores, cursos cortos, son cursos introductorios, ¿sí? De cinco clases de arcanos mayores, luego hago el ciclo de los arcanos menores, ¿sí? Primero como una herramienta de autoconocimiento para empezar a entender cada uno de los arcanos, ¿sí? De manera teórico práctica, y bueno, el martes, el lunes 20 arranco este ciclo de cinco clases, ¿sí? ¿Online o presencial? Presencial, presencial y online siempre hago también, pero ahora lo... ¿El del 20? El del 20, el 20 de mayo, presencial en Godoy Cruz. El 21 de mayo voy a hacer también otro ciclo que es nuevo, que es de tarot sistémico y transgeneracional. Es un poquito más avanzado, es para la gente que ya sabe algo de arcanos mayores, porque va a estar sobre los arcanos mayores, y ahí sumando y mezclando un poco las otras herramientas para hacer preguntas para mí o para la persona, los terapeutas que quieran utilizarlo como herramienta de entender cómo están las parejas, a través de leyes de mirada, de dónde viene el bloqueo, desde en qué lugar del árbol genealógico tengo cuál bloqueo. Genial. Sí, es un poquito más avanzado. Bueno, entonces, acá va a salir tu Instagram, para que la gente se contacte con vos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, hermoso, siempre me encanta escucharte, aprendo muchísimo cada vez que te escucho, y cuando contás el camino del héroe me parece maravilloso. Y ojalá, prontito, hagamos otro encuentro. Ojalá, ojalá, sí, seguro, seguro que sí. Gracias, Lauri. Gracias, gracias por la invitación. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias.